Y Nene, ¿cómo vamos? ¿Falta mucho con los equipos? Loco. Gracias. Pela, ¿cómo estamos? Con frío. Mucho frío, mucho. Adelante. ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Todo tranquilo? Vamos. Vamos que... No quiero repetir más. Vamos que sale, dale. Francisco. ¿Cómo que hace frío? Axel, dale, papá. ¿Qué pasó? Mira, si la cosa se pone muy aburrida y no pasa nada, no sé, fíjate, hace un ruido, pegale un susto a la piba. Ah. Bueno, bueno. Voy a buscar un sonido de referencia y cualquier cosa me avisa. Dale, dale, dale. ¿Listo? Sí. Vamos. Estamos en el lugar donde Héctor Iglesias recién nos comentaba su... ¡Chico, vale! ¡Basta! ¡Qué malas que sos! Bien, bien, va, bueno. Va, dale, ahora sale. Vamos que ahora sale. Vamos que ahora sale. A ver, acomodate un poco el pelo. Ahí. Ahí va, muy bien. ¿Listo? Hola, muy buenas noches. Estamos aquí en el programa La Llave. No, no, no me gusta la voz. Vamos de nuevo. Segundo. ¿Lista? ¿Qué te pasa, nene? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Shhh, shh, shh. ¿Echo nada vos? ¿Echo nada vos? ¿Echo nada vos? No, no, si vos sos el sonidista. Dejá de joder, nene, dale. En serio, en serio. En serio, pelado. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Un pelado, carajo, no? Seguí, seguí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué viene así? ¿Qué le pasó? ¿Qué te pasa? Vabb sister,bung폰, vada, no mane. Lamento. Sí, déjalo, vada. Cuatro, qué fue. ¡Nenia! ¡Nenia! ¡Nenio! ¡Nenio! Gracias por ver el video.